¿Te imaginas un vuelo lleno de sorpresas? Prepárate para reír con estas anécdotas en el aire. Primero, tenemos a una señora que desató el caos en TikTok. ¿La razón? Mientras algunos pasajeros se quejaban del olor, otros aplaudían su ingenio y espíritu rebelde. Porque claro, volar con estilo incluye tus propios tacos. Pero eso no es todo. En otro vuelo, un mono decidió hacer su gran escape. Durante un viaje de American Airlines, Dawkins, el mono travieso, se liberó de su jaula en la bodega de carga del aeropuerto de San Antonio. Dos horas de persecución por todo el aeropuerto. Afortunadamente, un equipo de expertos, incluyendo un biólogo y el foológico local, logró capturarlo sin problemas. Ahora, Dawkins disfruta de su libertad en un santuario. Así que ya sabes, cuando vueles, espera lo inesperado. Y tal vez llévate unos tacos para el camino. Y tal vez llévate unos tacos para el camino.